Hola a todos, en este video configuraremos la parte de Forgot Password de nuestra aplicación del mensajero y también haremos la lógica para los términos y condiciones y validaremos cada uno de los campos de esta pantalla de Create Profile. Comencemos. Bienvenido a AppHai, si eres un usuario experimentado, este video es para ti. En este tutorial mostraremos algunas de las funciones avanzadas de nuestra plataforma. Sin embargo, si aún no estás familiarizado con las funciones básicas de AppHai, te recomendamos visitar nuestra Academia AppHai. En la descripción de este video encontrarás un enlace para ingresar a los tutoriales de iniciación. Si tienes alguna duda sobre las funciones que veremos en este video, en la descripción encontrarás enlaces a videos específicos que te explican cómo utilizarlas o también puedes dejarnos comentarios para poder responder a tus preguntas. Recuerda, este video es solo una parte de nuestra serie de tutoriales. Si quieres comenzar desde el inicio, en la descripción encontrarás un enlace a la playlist completa. Continuaremos con el desarrollo de nuestra aplicación. En el video anterior hicimos la lógica para configurar la parte de login, donde validamos que tenga un correo y una contraseña. Y por último, quedamos pendiente en agregar la funcionalidad al callback de Successful Login. En este caso vamos a crear un app process, vamos a darle al icono del más y vamos a crear un app process que se va a llamar Redirigir Driver. Vamos a colocarle una descripción que diga para saber dónde enviar o para saber a qué pantalla mandar al conductor. Ya que van a ver una serie de status que dependiendo en cuál esté, si el usuario hace login, lo va a mandar a X o a Y pantalla. Vamos a dejarlo en blanco por el momento, así solo vamos a poder arrastrar. Lo arrastramos al callback de Successful Login, de la función de login, para que cuando ya le comencemos a dar funcionalidad, cuando el usuario haga login y se vaya por este callback, toda la lógica la vamos a incorporar aquí dentro de este proceso. Por el momento vamos a dejarlo en blanco para que no se nos olvide de que acá no hemos colocado nada. Aparte de esta process, vamos a colocar la función del toggle page loading, lo copiamos y lo pegamos, que se esté apagando. En este caso, en esta configuración de login, podemos decir que ya está completa. Ahora vamos a proceder a esta pantalla, solo nos hace falta la parte del forgot password, para que cuando le dé clic, lo mande a otra pantalla y que pueda recuperar así su contraseña. Vamos a agregar esa otra pantalla que necesitamos, vamos a la pantalla, vamos a buscar que se llama videos paquetería, y vamos a buscar la pantalla que utilizamos donde recuperamos la contraseña, que es esta de acá. La agregamos, vamos a ponerla a continuación de la pantalla de login, para que cuando el usuario le dé clic a este icono, en este caso a este texto, donde dice forgot password, si hace un on press, va a hacer un push screen a la pantalla donde vamos a recuperar la contraseña, que es la pantalla P4. Cuando le dé clic, va a mandarlo a esta pantalla, y si el usuario selecciona el icono de regresar, o en este caso el contenedor de regresar, igualmente va a hacer un on press, y lo va a regresar a la pantalla anterior. Vamos a verificarlo, recargamos, si le damos en forgot password, nos manda a esta pantalla, y si regresamos, nos manda a le del login. Ahora bien, una vez que estemos acá, vamos a hacer el mismo proceso que aplicamos en el field del correo, para que valide que sea un correo, y si no, que muestre el contenedor en rojo, y si lo es, si es la estructura de un correo, que lo muestre en verde. En este caso vamos a copiar este proceso, selecciono el field, y se lo voy a agregar en el evento de un change, lo pego, y si vemos acá, lo único que tengo que modificar, como lo expliqué en el video anterior, es la parte del string to value. Aquí está haciendo referencia a un field, pero si bien es este field, porque yo lo copié desde acá. Lo que nos corresponde hacer, es darle clic en el tachecito, para poder eliminarlo. Luego vamos a buscar el nombre de este control que está en esta pantalla. Si vemos, este control se llama email, así normal, voy a colocarle email recover, para poder identificarlo. Nos vamos al control, lo seleccionamos, nos vamos a la parte de function, y buscamos en el árbol de controles, el que se llama email recover, este de acá. Vemos de que tiene que estar seleccionado el property de value, que ya siempre se lo agrega por default. Ahora bien, en el dado caso, no haga match, lo que va a hacer es mandarle un color rojo con este modify a un elemento. ¿A qué elemento? A este externo, que se llama container 18. Voy a cambiarle el nombre, por ejemplo, a container 20. Ya que el anterior también se llamaba container 18. Si vemos acá, tengo que hacer referencia a este container, voy a colocarle 20, container 20. Vamos a modificar su propiedad de style.bordercolor. Si hace match, vamos a mandarle un color verde con este modify al control, o al elemento que se llama container 20, es este de acá, modificando igualmente su style.bordercolor. Y en dado caso de error, vamos a mostrar únicamente un to ask notification que indique que está dando error. Probamos esta parte, recargamos, damos en forgot password, escribimos algo aleatorio. Vemos que lo marca con rojo y si escribo un correo con la estructura, por ejemplo, gmail.com, ahí ya me muestra lo que es en color verde. Vamos a continuar. Luego, en el botón de send, cuando el usuario de click, primero vamos a verificar si en verdad existe o tiene valor ese campo. Para eso, cuando el usuario haga un impress, vamos a utilizar la función de valuesinvalid. Aquí vamos a validar la existencia del correo. En la variable, para validar, vamos a irnos al árbol de controles y vamos a seleccionar o a buscar este field, que si recordamos, le coloqué el nombre de email recover. Es este de acá. Email recover, siempre con el property de value seleccionado. En el dado caso, si vaya por el callback de isaninvalid value, significa que el usuario no ha ingresado ningún valor. Por lo tanto, voy a mostrarle un sendalert que diga falta, o mejor dicho, ingresa un correo. El subtítulo que diga hemos detectado que no has ingresado ningún correo. ¿Qué sucede si es, o si se va por el callback de isaninvalid value? Lo que va a hacer es ejecutar la función para poder recuperar la contraseña, que en este caso es esta de forget password. ¿Qué email va a tomar? Y el mismo email que validamos acá, y que se llama email recover. Lo buscamos igualmente en el árbol de controles, email recover, y acá procedemos a agregar los respectivos alertas. En el dado caso, se vaya por el callback de email not sent. Vamos a agregar un alert que diga, por ejemplo, el título no se envió el correo. Un subtítulo que diga vuelve a intentarlo. En email sent, vamos a agregar un alert que diga correo enviado. Y un subtítulo que diga revisa tu correo, tu bandeja de entrada, mejor dicho, o tu lista de spam. Y por último, uno que diga email not found, que en este caso se va a ejecutar cuando detecte de que el correo que ha ingresado al usuario no existe o no es válido. Vamos a agregar aquí un título que diga el correo es inválido. El correo que has ingresado no funciona. Ahora bien, vamos a agregar también el proceso de carga ya que eso puede demorar al menos unos segundos. Cuando el usuario de click al inicio vamos a comenzar a ejecutar el proceso de carga que en este caso es el tool page loading. Lo colocamos al inicio antes de el vales inválid y habilitamos el switch de only enable. Luego lo que va a hacer es a proceder a ejecutar este vales inválido y si este se va por el callback de que no ha ingresado un valor acá tenemos que apagarlo. Vamos a copiarlo y lo pegamos en el callback de is inválido. Deshabilitamos el que se llama only enable y habilitamos el que se llama only disable. Esto para poder apagarlo. Luego, si se va por el forget password tenemos que apagarlo en cada uno de estos callbacks. Copiamos este que tenemos acá y lo pegamos en cada uno de ellos. En este caso ya hemos configurado la parte del recuperar la contraseña y la parte de login. Ahora vamos a proceder a configurar la parte de la creación del perfil o de la creación de la cuenta. Un ajuste extra que vamos a hacer en esta pantalla algo que hicimos también con la pantalla de usuario siempre en esta sección es agregar un switch para poder aceptar los términos y condiciones y agregar esa respectiva pantalla. Para ello vamos a irnos a la aplicación del usuario para poder copiar ese diseño que ingresamos acá que sería este contenedor lo copiamos nos vamos a la pantalla de regreso a la del driver y lo vamos a pegar. Solucionamos lo que es el contenedor está en esta sección blanca le damos control b para pegarlo si lo queremos copiar le damos control c bajamos hasta el punto donde queremos tenerlo que es en esta sección también tenemos que agregar por lo tanto la pantalla de términos y condiciones vamos a buscarla que es la misma que utilizamos en el video de la aplicación del usuario que es esta de acá la seleccionamos y ahora ya tenemos lo que es la pantalla de términos y condiciones cuando el usuario ingrese a esta pantalla lo que vamos a hacer es que si este switch está deshabilitado vamos a mostrarle el contenedor o en este caso el botón en un color que indique que está deshabilitado por ejemplo un gris y si está habilitado vamos a mostrarlo ya con el color azul que le corresponde en este caso en la pantalla de create profile lo que vamos a hacer es añadir un evento un evento un load y vamos a colocar un conditional vamos a ir a buscar ese control que ese control si vemos tiene el nombre de switch terms and conditions por lo tanto me voy al entry box me voy al árbol de controles y voy a escribir el nombre de switch que es esta acá terms and conditions voy a revisar la propiedad de value de ese switch si ese switch tiene una propiedad de true es decir está activo si esto es igual igual lo que vamos a proceder a hacer es agregar un modify control en el modify control vamos a mandarle un color que es el color que tiene actualmente en este caso si vemos el color que tiene es el azul en 500 en este caso color aqua vamos a hacer lo mismo a darle ese color en data to send me voy a la parte de los color values me voy a la sección donde está el color aqua y seleccione el 500 a que elemento voy a mandarle este color a este elemento que se llama botón 1 lo busco que es este de acá botón 1 y le digo que voy a modificar su style punto background que sucede si es falso es decir si esta condicional no se cumple si no es true es porque es false que va a pasar si ese switch está en false lo que voy a hacer es igual realizar un modify control voy a mandarle un color gris a que control al control que se llama botón 1 y voy a modificar su style punto background vamos a probar si en verdad se ha configurado esta parte me voy a crear creeper file y si vemos me muestra en color gris ¿por qué? porque está apagado si estuviera encendido por ejemplo lo enciendo me voy de login a creeper file ahí detecto de que esta condicional si se cumple es decir está en true está encendido por lo tanto lo marca con este color que es un color aqua que es justamente lo que vemos acá en la interfaz ahora lo que vamos a hacer es de que cuando yo le dé clic al switch me muestre deshabilitado lo que es este botón si lo apago desde acá y se lo enciendo que me lo vuelvo a mostrar con el color que le corresponde para ello lo que vamos a hacer es seleccionamos el switch acá ya tiene lo que es un evento agregado vamos a eliminarlo para hacerlo de cero lo seleccionamos y agregamos el único evento que tiene que es el que se llama on value in change vamos a agregar un condicional y acá vamos a revisar el event output si el event output es true es decir si yo lo he habilitado si esto es cierto vamos a aplicar este mismo modify que tenemos acá incluso lo podemos copiar y lo pegamos en el callback de is true que sucede si yo lo apago es decir si el event output de este switch es false lo que va a hacer es realizar esta misma lógica que yo tengo en el evento on load de esta pantalla que es mostrarle un color gris lo copio y lo pego recargamos y visualizamos esta parte si vemos acá me lo muestra en color gris porque está apagado si lo enciendo me lo muestra ya acá en color aqua y si lo apago me lo deshabilita si vemos esta parte ya está trabajando correctamente algo más que vamos a realizar es que cuando yo le doy clic a lo que es a este texto de terms and conditions me mande a esta otra pantalla para que el usuario pueda leer los términos y condiciones de la aplicación del driver yo le doy clic a este texto acá ya tiene un evento se lo voy a eliminar para hacerlo desde cero a este texto donde dice terms and conditions voy a agregarle un evento este evento de onpress voy a añadirle una navegación un push screen hacia la pantalla que se llama p8 una vez esté en esta pantalla voy a regresarme cuando le dé clic a este contenedor voy a agregar un onpress y voy a agregar una navegación siempre de return to last screen que me indica que tengo que regresar a mi pantalla anterior probamos esto recargamos le doy en create profile le doy por ejemplo en terms and conditions y me los muestra si yo me regreso ya me manda a esta pantalla nuevamente ahora cuando estemos acá lo que vamos a hacer es un evento onpress cuando seleccionemos el botón de continue agregamos un evento onpress seguido vamos a agregar un condicional para que no me deje continuar si yo no he activado lo que es el switch de términos y condiciones en este caso vamos a agregar un condicional donde vamos a revisar que valor tiene ese switch vamos al entry box nos vamos al árbol de controles y hacemos referencia a este switch de la pantalla que si recordamos se llama switch terms and conditions aquí tenemos que asegurarnos de que nos seleccione o nosotros seleccionar lo que es el property de value y aquí vamos a habilitar lo que es un booleano de true siempre en la sección de general si esta igualdad se cumple vamos a dejarlo continuar si no se cumple si se va por false vamos a mostrarle un alert al usuario que diga términos y condiciones como título y en subtítulo vamos a agregar un texto que diga debes de aceptar debes de leer y aceptar los términos y condiciones ahora probamos esto si yo por ejemplo voy a irme a esta pantalla para que se refresque si yo le doy en continuo así como lo tengo en este momento me tiene que mostrar el alert y efectivamente me lo muestra términos y condiciones debe de leer y aceptar los términos y condiciones si yo lo habilito al darle clic no va a ser nada porque no lo he dado funcionalidad aquí en el camino de true así que al menos esta parte ya está funcionando en el camino de true lo que vamos a hacer es validar de que tenga valor el email y las dos contraseñas primero vamos a agregar un valid sin valid aquí vamos a validar el email acá le voy a colocar un comentario que diga validar email este field se llama email2 por lo tanto acá en variable to validate es decir que variable o que field voy a validar tengo que buscar ese que se llama email2 que es este que tenemos acá vemos que tiene seleccionado por default el property de value así que lo vamos a dejar así luego en el callback de is an invalid value es decir el usuario no ha ingresado un correo vamos a mostrarle un send alert que diga falta el correo electrónico un subtítulo que diga debes de ingresar un correo que pasa si se va por el callback de is a valid value lo que vamos a hacer es ahora validar las ambas contraseñas primero vamos a validar si la primera contraseña tiene un valor vamos a agregar en la sección de logic o un valid sin valid aquí voy a agregar un comentario que diga validar primera contraseña esta contraseña se llama password1 esta se llama password2 las busco acá en el árbol de controles password1 haciendo referencia a su value si se va por el callback de is a invalid value voy a copiar este alert y se lo voy a pegar y voy a modificar el texto que dice falta la primera contraseña y acá debe de ingresar una contraseña para continuar ahora bien en el is a valid value vamos a validar ahora la segunda contraseña vamos a agregar en la sección de logic el value es invalid y aquí vamos a agregar un comentario que diga validar segunda contraseña esa se llama password2 que es esta que tenemos acá vemos que el value está seleccionado vamos a continuar en el caso que sea inválido es decir que el usuario no ha ingresado una segunda contraseña vamos a mostrarle un alert que diga falta la segunda o la contraseña de confirmación falta la contraseña de confirmación y acá en el subtítulo debe de ingresar la contraseña de confirmación ahora bien una vez que hayamos validado ambas contraseñas que hemos visto de que si tienen un valor vamos a revisar si esas dos contraseñas son iguales para eso vamos a hacer un condicional en el value A vamos a hacer referencia al field que se llama password1 en el value B vamos a hacer referencia al field que se llama password2 y vamos a seleccionar el operador de igualdad que es el igual igual que sucede si se va por el false es decir si se va por el false va a ver que estas contraseñas no son iguales acá vamos a mostrarle un alert que diga las contraseñas no coinciden como título no coinciden en subtítulo que diga asegúrate que las contraseñas sean iguales ahora bien si es true es decir que ambas contraseñas son iguales y que ha valido de que todos los fields anteriores tienen un valor vamos a proceder a realizar la función de syncup que es esta que tenemos acá en email vamos a mandarle lo que el usuario ingresa acá en este caso se llama email2 en el field de name vamos a agregar por el momento un texto fijo ya que cuando el usuario se esté registrando vamos a actualizar esa información acá donde dice tu nombre completo por el momento cuando esté creando su cuenta vamos a agregarle lo que es un valor por ejemplo que diga nuevo usuario ya que se lo vamos a terminar cambiando en contraseña vamos a seleccionar cualquiera de las dos puede ser password1 o password2 en este caso voy a agregar la segunda que es la de confirmación y en font es algo opcional en este caso vamos a dejarlo en blanco por el momento ya que también vamos a actualizarlo en el registro que va a estar haciendo el conductor luego acá vamos a proceder a agregar los respectivos alertas que diga error al crear la cuenta un título que diga vuelve a intentarlo y acá en el dado caso se vaya para el callback de que detectó que estamos registrándonos con un correo que ya existe vamos a indicarle un título que diga este correo ya existe un subtítulo que diga prueba con otro correo en el dado caso que dé éxito aquí vamos a agregar nuevamente el process que creamos que se llama redirigir driver lo arrastramos hacia el callback de success en el próximo video vamos a comenzar con agregarle las cargas de animación para poder mejorar la interfaz de usuario en este caso la experiencia de usuario cuando se ejecute este proceso de que vemos que está un poco extenso y con la animación de carga ayuda a facilitar lo que es el tiempo de espera del usuario en este video llegaríamos hasta acá nos vemos en el próximo capítulo App High plataforma donde puedes crear aplicaciones sin escribir código no te pierdas los próximos capítulos de esta serie de videos sobre crear una app de paquetería no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones estaremos subiendo contenido semanalmente y tienes dudas de lo aprendido escríbenos en los distintos medios de soporte que encontrarás en la descripción del video